¡Suscríbete al canal! Mejorar al armero costaba 20.000 pavos, 12 horas. Mejorar al ingeniero también otros 20.000 pavos y otras 12 horas. Por cierto, la médico no lo habíamos mejorado al nivel 3. Vosotros no me diréis nada. ¿Para qué? Ya me tuve que dar cuenta yo. Mejoré también los analgésicos. Estuve jugando muchas partidas en guerra. Ahora veréis la posición. Las posiciones de las de arriba tampoco es muy excelente. Pero lo que sí conseguí fue llegarme al último premio para probar también cuánto tardaba, o sea, cuánto sería lo que tardaría más o menos en conseguírmelo. Entonces, la verdad es que me tiré jugando 10 o 12 partidas en guerra. Estuve haciendo 10 o 12 partidas en guerra para conseguirme dinero y para llegar a conseguirme el premio. Y al final lo tenemos el último premio. De hecho, ahora lo veréis. Y bueno, entonces para ir un pasito más por delante, digamos que esto sea un poquito más fluido y que no tengamos que esperar tanto de capítulo en capítulo porque si no hoy habríamos empezado de nuevo. Tendríamos que haber conseguido pasta, dejar mejorando al científico y mañana seguramente no estaría listo el científico. Tendríamos que haber esperado el día siguiente. Entonces dije voy a mejorarlo y así ya lo tenemos mejorado y tal. Entonces esto es lo que nos han dado. Nos han dado para hacer un hacha, una jackhammer, un lanzacohetes, una M4, un pollo municionero y podemos mejorar al resto de jambetes. Está muy bien, hostia. Me empiezan a gustar las armas, la M4, hostias. Me empiezan a gustar las cositas que salen aquí. Bueno, y más cosas que os tendría que contar. Ah, mira, claro que ya podemos viajar a Europa. Sergat, nuestra querida Europa, liberaremos este lugar, cueste lo que cueste, arrasaremos con los zombies, vengaremos al Dr. Adamos y descubrimos quién está detrás de esta conspiración. Campaña Europa. Vale, perfecto. Bueno, vamos a recoger estas cositas que tenemos aquí. Vamos a ir aquí a la guerra para que lo veáis, lagartijambos. Que como veis, bueno, todavía quedan muchísimos zombies. Pero como veis, pues ya tenemos conseguido lo de la puntuación máxima. Con la que conseguiríamos 26.000 power, 7 pollos, centígradas y 4 torretas anotaradoras. Así que está muy bien. Está muy bien. Como veis, tampoco fui muy exagerado. Dije, en cuanto llegue a 100.000 y lo dejo. Ya, evidentemente. Bueno, pues vamos al escondite. La Medi-Gobes, estaba en el nivel 2, ya la tenemos en el nivel 3. Con los analgésicos mejorados. Efectivamente. Entonces ya podemos mejorar a estos dos pavetes. Y podemos mejorar a su vez las gran... Ah, no, las granadas no las podemos mejorar. Ah, no, no podemos mejorar nada de lo que tiene esta gente. Claro, porque no los hemos mejorado todavía. No los hemos mejorado todavía, entonces por eso no podemos. Vale, y con este tío podríamos... Podríamos... Ah, tampoco. Hasta que no esté en el nivel 4. Vale, y otra cosa más era que encontré dos partes más de... No está aquí. A ver si es que es de este tío. Ah, pues efectivamente es de este tío. Encontré dos partes más de... De la torreta ametralladora. De puta madre. Y nada, este dicen que se puede mejorar también. Muy bien. Ah, pues sí. Menos 2% en... Ah, pues mira, este lo vamos a dejar mejorando la Gartijama, ¿no? Total. Vale, pues nada más. Vamos a ver los trofeos que me dieron el otro día que yo no los miré. Fusilero. Mata a 200 enemigos con un fusil. Muy bien. Y nada más. Y nada más. Vale, otra cosa más porque me he dado cuenta del... Del gold. Del gold que tenemos. Tenemos 70... Bueno, teníamos 67. Teníamos 77. Y como habréis podido observar, nos hemos quedado con 67. ¿Por qué? Porque probé a comprar una movida de estas, que es una segunda oportunidad. Pero creía que me iban a dar más. Y me dieron solamente una, así que no voy a volver a comprarla en la puta vida. Ya está. Pensé que me daban 5. Como empezamos con 5 el juego, digo, pues a lo mejor si compro... Si me gasto 10 pavos en comprar segunda oportunidad, me dan 5. Pero no fue así. Bueno, pues sin más demora, Lagartijambos, vamos a continuar. El progreso del trabajo diario es matar 25 zombies con un arma cuerpo a cuerpo. Arma cuerpo a cuerpo llevamos el machete. Está muy bien. 25 y tal. Venga, perfecto. Venga, pues vamos allá. Vamos allá, vamos. Bueno, vamos a hacer el trabajo diario. ¡Ustia! 6.000 pavos. 6.000 pavos que nos van a ganar con el trabajo diario. Despeja el área de zombies. Venga, vamos allá. Bueno, vamos a despejarla bien despejada. Venga, vale, perfecto. ¡Vamos! 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 Le he dado sin querer al botón derecho, Lagartijambos. ¡Hostia, qué fuerte! Vamos allá. Hostia, tengo aquí mucha historia, Lagartijambos, y no puedo mover... No puedo mover bien el ratón. No puedo mover bien el ratón. ¡Vamos! Venga, va. Así no se acercan. El machetazo, el machetazo. Tiro porque me toca. Bueno, no sé si se me olvida... No sé si se me olvida deciros algo, Lagartijambos, de lo que estuve haciendo el otro día. Tiene, creo que no estuve haciendo... Creo que no estuve haciendo nada más. Fue eso. Estuve jugando en guerra para probar a ver cuántas partidas se tardaban más o menos. Entonces, las que llevábamos más las 10 o 12 que me eché... La verdad es que, ostias, me estás dando pa'l pelo pero bien, ¿sabes? Encima lo tengo detrás, lo tengo detrás. ¿Qué es, qué es? ¿Un kamikaze? No. Hostia, es un panzer de estos. ¡Hala! Toma por culo. Me voy a poner el machete otra vez. Vamos a conseguirnos el reto. Muy importante. Bueno, estuve... Aparte, estuve construyendo muchas... De hecho, no me gasté en ninguna de las guerras. Me gasté... Lo que más gasté fue analgésicos. Pero no gasté ni ninguna mina triple. O sea... Sí, ni ninguna mina triple, ni ninguna granada. Y aproveché para ir construyendo... De vez en cuando. Según salía, iba construyendo... Iba construyendo granadas. Y mira lo que tenemos aquí. Para llenarme un poquito... ¡Eh! ¿Dónde va a Stone Light? Para llenarme un poquito de granadas. Que siempre gastamos muchas por misión. Me viene mucha gente aquí. ¿Cómo, compre? No me va a arreglar el payaso. Ya no mata el machete, macho. Ya no mata apenas. O sea, les tengo que pegar... Les tengo que pegar tres togas ladas. Fijamos. Para poder matarlos. Me cago en la puta. De verdad. Voy a colocarme esto un poquito. Ambos. No hay movilidad. Bueno. No hay. No hay. 1.300. Que se dice pronto. Venga, y el progreso lo tenemos ya. Somos unas putas machines, ladas. Fijamos. Somos unas jodidas máquinas. Somos unas jodidas máquinas. Bueno, como veis, esto es lo que nos costaría mejorar. 20.000. 12 horas. Ah, que ya has mejorado, tío. Ya. Ah, y te puedo mejorar una vez más. Pues estoy por mejorarte. ¿Qué cuánto nos va a costar mejorar la handbeta esta? Hostia, yo creo que vamos a poder mejorarlos a todos y todas, ¿sabes? Esto es que no sé para qué lo quiero, en realidad. No sé para qué lo quiero. Ok. Y este nos cuesta lo mismo. Sí, y vamos a poder dejar mejorando a los dos perfectamente. Para tener para el próximo día, para mejorar, pues yo que sé, las granadas y a lo mejor algún arma. Y con esta señorita, pues... No lo sé. Ahora lo vamos viendo sobre la marcha. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra campaña en China. En China. ¡Irupción! El techo será complicado. Recuerda que no hay forma de escapar. Intenta llegar hasta las oficinas del CDC lo más rápido que puedas. Entra en las oficinas del CDC. Esto está hecho. Esto está hecho. Venga, vamos a ir. Vamos a ir a la garganta. Dijampos. Venga. Tengo que ir para abajo, ¿no? Muy bien. Ahí hay zombies alimentándose. ¿Hala? Ha desaparecido. Joder. Por si que lo he desintegrado con la escopeta, la garganta y jampos. Bueno, venga, vamos allá. Tenemos que ir por aquí. ¿Por qué por aquí y no por allá? Porque está cerrado. Vale, vale, vale. Venga, perfecto. ¿Y esto? ¿Qué sé yo? ¿Un tiroteo por ahí o algo? Venga, ya estamos aquí. Trata de llegar al ascensor. Trata de llegar al ascensor. ¿Cómo que trata de llegar al ascensor? Yo llego al ascensor enseguida, hombre. Venga, ya estoy aquí en el ascensor. ¿Cómo sois tan desgraciados? ¿Dos? ¿Cómo sois tan desgraciados? ¿Sobreviven mientras duele la alarma, macho? ¿Pero cómo sois tan cabrones? ¿Y este es el ascensor? Ah, no. O igual que hay un ingeniero aquí. Un ingeniero, digo. Un científico. Esto no quita nada. Venga, ese mapita bueno. Toma, la quinta parte, sí señor, de la torreta metraladora. Pero entonces el ascensor, ¿cuál es? ¡Yo me estoy rayando! El ascensor, ¿qué es lo que se me ha cerrado? ¿Cómo va esto? Ah, pues sí. Efectivamente. Venga, que está por aquí el ascensor. Que viene un zombie por aquí a toda leche. Espera, va saliendo de ahí. Vale, 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 vale. ¡Ey va! Bien. Pues nada. Pues aquí estamos. El ascensor no tiene electricidad. Venga, vale. Venga, perfecto. Bueno, me gustaría haceros una pregunta, Lagartijamos, a la gente que me veáis. Me gustaría haceros una pregunta y es si habéis jugado este juego. Por favor, me podríais decir si existe un botón de correr, Lagartijamos. Porque es como que he hecho de menos correr en el juego. No sé, o sea, a veces me da la impresión de que los zombies van demasiado rápidos. Para la velocidad que nosotros llevamos. Y no sé, me gustaría, me gustaría saberlo. Realmente me gustaría saber si... Si, mira, un cerdo. ¡Uy, wow! Cuidado que viene la del palo. ¡La del palo! ¡Hai llegado la del palo! Vamos. ¿Dónde combustible? ¿Otros dos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Estén todos aquí. No hay problema. Venga, uno más. Estoy matando aquí muchísimo zombies, este. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hay algunos que van empanados. Mira dónde hay otro cerdo. Ahí va. Cuidado que tengo uno detrás. Vamos a ver si lo puedo... Si lo puedo coger. No, artijambos. ¡Venga, sí! No lo voy a poder coger, ¿no? No me van a dejar tranquilo. Mira, va. Ya tengo otro. Me cago en su puta. Madre de macho. Giros a la mierda ya un poco, ¿no? Venga. Vamos allá. Y encima... ¿Sabes cuál es la jodienda? Que todavía voy a tener que ir a por otro bidón más. ¡Me cago en Satanás! Míralo. Ah, bueno, que está aquí al lado. Venga, ya estamos. Espera a que llegue el ascensor. Venga, vale, vale. Vamos a ver. Estas misiones son las que me gustan a mí, joder. Así, larguitas, coño. Que se note. Mira, ya está el ascensor aquí, ¿no? Ah, no. Me podrían haber dejado aquí una caja de municiones o algo, joder. ¿Qué pasa? Voy la puta. Y encima me... ¡Oy va! Venga, va. Te voy a meter aquí unos escopetazos en la espalda, cabrón. Dí que sí. ¡Oy va! ¡Joder! Si es que vienen de todos lados. Puta madre. Casi muero ahí, lagartijambos. Casi muero. Venga, ya estoy. Vámonos. Pánico in the ascensor. Venga, hay seis mil palazos. Madre, nos estamos poniendo las botacas. Nos estamos poniendo las botacas, lagartijambos. Vaya, te has encargado de esos sacos de carne sin despeinarte. Trofeo, trofeo, trofeo. Usa 200 artefactos en las misiones. 200 artefactos. ¿Qué se refiere con artefactos? Supongo que serán gran... No, granadas. Granadas. Bueno, no sé lo que será, pero lo hemos conseguido, lagartijambos. Así que... Excelente. Mira, pasa diez minutos construyendo barricadas o reponiendo municiones. A partir de ahora voy a... Voy a estar más tiempo en las ventanas. Pues... Aquí lo vamos a dejar, lagartijambos. Bueno, no. Vamos a ver qué podemos... En realidad no podemos producir nada. Pero sí, podemos producir los analgésicos ahora mismo. Y podemos producir con este jambete unas... Unas granaditas. Lo que sí tendríamos que hacer es dejar mejorando al tío. Bueno, ya está. Ya está. Yo creo que la vamos a dejar mejorando también. Yo creo que los vamos a dejar mejorando. Fijaos lo que os digo. Y lo vamos a dejar mejorando a todos. Lagartijambos. ¿Qué os parece? Este en realidad no me interesa, pero bueno. Por mejorar... Vamos a darle escala. Vamos a darle escala. En esto nos hemos dejado 20.000. Esta era 8.000. Ah, no. Entonces no me va para todos. Estos son otros 20.000. Y estas son 10.000. ¿Y esto de la autocuración? ¿Qué cojones es? Que no me ha salido todavía. Ah, que tengo que encontrar partes. Vale, 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 vale. Vale, pues venga. La vamos a dejar mejorando también. Hostia, que jodido que estoy. Y a este no podemos mejorarlo, pero bueno, como luego me voy a echar unas partidas para conseguir dinero, evidentemente, para cuando la gente esté mejorada poder... Poder mejorarnos, porque con 3.500 pavos no creo que podamos mejorar mucho. Así que nada, aquí lo vamos a dejar, Lagartijambos. Muchas gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el siguiente capítulo. Todo cambia. ¡No te voy a hacer! ¡Nos vemos en el siguiente capítulo! ¡Gracias! Gracias.